Cuando nadie mira, bailo sin disfraz Puedo permitirme tu cuerpo a llorar Cuando nadie mira, bailo sin disfraz Puedo permitirme a tu cuerpo a llorar Sé que me estregarías, nadie escuchará Sé que me sentirás, no lloran Regresar, cuando nadie mira Bajo de ser yo, sé que me sentirás Antes que anochesca sabrás quién soy Mientras la niebla pesa, cubre nuestra imperfección Pegar en las alas al cuerpo como un halcón Tenemos roto el corazón Volviendo locos voy a morir de dolor Esa es nuestra redención La voz se da bien temor a Dios Quiero pensar que en la noche duerme y no me escucha apuntar Espérame a que salga el sol Va a arrastrar empezando en que será la última vez La última vez Acaricio una piel llena de contradicciones Le dimos la bienvenida a la tristeza Entre caricias anodinas Sin rastros de querernos Recordando lo que en algún momento tuvimos Ahogo mi cuerpo en plenado en un mar de frustraciones Donde se rescataron así alguna vez a los desahuciados Para darse ánimos y volver a pegar sus alas al cuerpo Para volver a caer del acandilado Una batalla lastimera Un baile lento suscitándose en un cuarto que se incendia Venetaría tu cuerpo una vez más Lo volvería a perder todo si fuera necesario Si es que tú me prometieras de nuevo la eterna inocencia Y no tu sexo maldito Quiero ver la inmensidad De vacío entre tus ojos No puedo más La eternidad De esta ciudad Mi alma ya es de herida No va a sanar Mi alma ya es de herida 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 Gracias por ver el video